Hoy hablaremos de la seguridad en nuestras redes sociales para evitar que sean hackeadas. Hay dos pasos muy sencillos de hacer. Paso número uno, hay que crear seguridad de dos pasos donde vamos a vincular nuestro número telefónico o correo electrónico. Ellos enviarán un código para ingresar a nuestra página. Paso número dos, hay que crear un perfil para el ingreso en nuestras redes sociales por si alguien intenta ingresar, tengamos forma de recuperar nuestra cuenta. Esto es muy sencillo y si lo recomienda, yo compre que sí.